Bien, ¿y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, padre, que una noche a esa misma hora yo debí caer en el frente. Por eso le hablé de este modo. ¿Ha meditado bien lo que significa este paso? Quiero decir si estás seguro. Lo estoy. ¿Es que existe alguna dificultad? Ninguna, hijo. Las puertas del seminario están abiertas para todos. Dios elige a los que han de entrar por ella. Aquí, que yo sepa, esa es la única influencia que vale. Lo digo, ¿cómo le explicaría yo? Porque mi vida anterior, vamos, que no he sido precisamente lo que se llama un santo. No sea vanidoso. ¿Será usted peor que fue San Agustín antes de ser padre de la iglesia? Pues... ¿qué quiere que le diga? Así, así andaremos. ¿Lo ve? Ya tiene una buena cualidad. La modestia. Todo el que reconoce sus defectos está muy cerca de salvarlos. Eso pretendo. Créame, al dar este paso estoy muy seguro de lo que hago. Aquí tendrá que vencer algunas dificultades. Me refiero a las pequeñas, que son las que más duelen. Tal vez se le haga cuesta arriba alternar con los chicos de latín. Para ellos será un acontecimiento, pero para usted... Contaba con eso y no me importa. ¿Cuánto cree que puedo tardar en... ¿En ser sacerdote? Eso depende en parte de usted. Teniendo estudios como tiene, unos cinco años. ¿Cuándo piensa ingresar? Podría quedarme ahora mismo. Comprendo que le extrañe, pero no tengo interés en volver a mi vida anterior. No sé si me entiende, pero prefiero hacerlo así. Puedo quedarme. El capitán Mendoza se queda desde ahora en el seminario. Encárgate de aposentarme.